La Academia de Cine de Dará a Conocer mañana, martes, las nominaciones para la 91 edición de los Oscar, en la que obras como Roma, The Favorite, A Star Is Born, Green Book y Vice parten con más opciones de obtener varias nominaciones. El anuncio, que contará con los actores Kumail Naniani y Tracy Ellis Nros como presentadores, se realiza a partir de las 5 y 20 de la madrugada horas a través de Internet. Los miembros de la Academia, unos 9.000, tuvieron desde el 7 de enero, un día después de conocerse el resultado de los Globos de Oro, en los que Green Book fue la obra más nominada, hasta el 14 de enero, tras la gala de los Critics Choice, donde triunfó Roma, para emitir sus votos. En la categoría Reina, los expertos sostienen que no faltarán títulos como Black Lansman, Black Panther, The Favorite, First Man, Green Book, Roma, A Star Is Born y Vice, aunque en esa lista podría haber espacio. Para sorpresas como Can You Ever Forgive Me, Bohemian Rhapsody, If Bill Street Could Talk o el éxito veraniego de Crazy Rich Asiangs, en el campo de mejor director, todo apunta a que el mexicano Alfonso Cuarón volverá a hacer acto de presencia por segunda vez tras alzarse con la estatuilla gracias a Gravity. En esta ocasión, podría verse las caras con Bradley Cooper, A Star Is Born y Orgos Lanzimos, The Favorite, Spike Lee, Black Lansman, Adam McKay, Vice, o Peter Farrelly, Green Book, los nombres más recurrentes en los pronósticos. Cuarón podría entrar directamente en la puja por el Oscar. Al mejor guión, mejor fotografía y mejor montaje con, Roma, la rival a batir en el campo de mejor película de habla no inglesa y que podría hacerse hueco también en categorías técnicas, especialmente las de sonido. Roma de Cuarón. Entre las finalistas para ser nominada al Oscar la batalla por el galardón de mejor actriz será una de las más encarnizadas en años y a buen seguro verá el duelo entre Glenn Close, The Wife, A Star Is Born y Olivia Colman, The Favorite. Ese choque podría contar con la presencia de la mexicana Yalicha Aparicio, Roma, y de Melissa M. C. Carthy, que ha conseguido las mejores críticas de su carrera con Can You Ever For Give Me. En el terreno de mejor actor, Christian Bale, Vice, Bradley Cooper, A Star Is Born, Rami Malek, Bohemian Rhapsody, y Viggo Mortensen, Green. Book parecen apuestas seguras. Otros nombres que se barajan son los de Ethan Hawke, First Reformer y Willem Dafoe, At. Eternity's Gate. Dentro de las interpretaciones de reparto, Amy Adams, Vice, Claire Foy, First Man, Regina King, Eve, Bill Street, Good Talk, y la pareja formada por Emma Stone y Rachel Weisz, The Favorite, suenan como máximas aspirantes, en tanto, el apartado masculino podría poner en liza a Marshala Ali, Green Book, Timote Chalamet, Beautiful Boy, y Richard D. Grand Can You Ever For Give Me, entre otros. Cine Las 10 Observaciones de Guillermo del Toro sobre Roma El Documental. Español, El Silencio de los Otros, y el cortometraje, Madre, fueron preseleccionados por la Academia el pasado 17 de diciembre. Y finalmente conocerán mañana si logran la candidatura en sus respectivas categorías. En el campo de mejor película de habla no inglesa, la colombiana Pájaros de Verano, podría alcanzar la candidatura ya que también fue preseleccionada junto con Roma. La ceremonia de los Oscar tendrá lugar el 24 de febrero en el Teatro Dolby, D. ¡Suscríbete al canal!